trayectorias corporales, como todo el proceso del ciclo de vida, desde la menarca, los rituales alrededor de la menarca, todos los rituales durante la menstruación, luego qué pasa con la menopausa que poco se ha estudiado sobre eso y quisiera saber si hay ya como algunas experiencias de diálogos de políticas públicas, digamos con esas concepciones del cuerpo femenino, con esas ritualidades y tenerlas en cuenta para esos procesos digamos de salud de la mujer, atendidos desde la medicina o algo así. Bueno, en nuestro grupo tenemos algunas investigaciones muy bonitas sobre las prácticas de autotensión, un caso es Raquel Scopeo, que hizo muy bonito sobre las prácticas de autotensión del parto, gravidez, embarazo y parto, que era una, entre ellos munduruku, que ella estaba embarazada y resultó en una etnografía muy interesante y ella tiene también en el final de la investigación el impacto de los servicios médicos y el aumento de cesareano de cesareano de las mujeres que van para la ciudad para dar parto en la maternidad, ¿no? en el sistema oficial y trabaja bastante entre esta cuestión de las prácticas que son mucho más autónomos en la tierra indígena, el resguardo y lo que está pasando con el aumento de mujeres que están captadas del programa de salud de la mujer, porque salud de la mujer es uno de los programas nacionales y es bastante fuerte en Brasil y es un problema porque su salud de mujeres de una manera bastante rígida, ¿no? bastante programado y el problema, grande problema es que esta cuestión, esta articulación entre saberes, entre saberes, vamos pensar de esas mujeres y los servicios médicos, de facto no hay mucha articulación, son programas de facto que quieren implementar medidas sobre lo que es salud de la mujer y es uno de los programas más, yo pienso, más complicados cuando tú comienzas a examinar. Sí, Hugo. Bueno, yo quiero como hacer una reflexión sobre este tema, porque nosotros hemos tenido una experiencia muy particular en el Oriente Cauca y también lo hemos tenido en el Pacífico Colombiano y es lo siguiente, una cosa es lo que está pensando el sistema institucional de salud en políticas de salud para mujeres y otra cosa es lo que está pensando la gente, desde su concepción de cuerpo humano, como es la concepción de cuerpo humano femenino y masculino, como lo mostró que tenemos, donde separan todos esos saberes, todas esas prácticas, todos esos sentidos. Entonces, cuando tú vas a trabajar trayectores vitales, me parece bien interesante que vamos con un término que no se enmarca ni en la medicina, porque lo que tenemos es que ir a explorar desde allá, desde cómo se está pensando ya el tema, porque por si no nos encontramos con la dificultad y les cuento clarito. En el mundo NASA, por ejemplo, en el mundo PAES, el cuerpo humano es construido de manera diferente a como se construye en la biomedicina, el cuerpo humano se construye como una continuidad de la naturaleza. cuando uno lo mira desde la lingüística, uno se da cuenta que los toponímicos sobre el cuerpo humano no difieren de los toponímicos del sustrato espacial convertido en territorio en el cual viven las personas y desde luego, asimismo, como ese cuerpo humano es un instrumento de conocimiento, es decir, como ese cuerpo humano aprende y significa la cotidianidad. Y ahí empieza la diferencia con la biomedicina, es decir, mientras que nosotros en la biomedicina aprendemos tocando, metiendo, sacando y analizando, en ese mundo se conoce sintiendo el cuerpo humano, lo que siente y vive el otro en términos de la naturaleza y en términos de la energía. Entonces, cuando uno trabaja con las mujeres, las parteras muchas veces dicen, mi conocimiento no alcanza para cubrir ese requerimiento, para atender ese requerimiento que me hace la mujer que está en embarazo, por ejemplo. Y entonces ya empiezan a darse cuenta que hay unos límites y también unas posibilidades de articulación con otros, a veces, o con la biomedicina. Entonces la partera le dice a la mujer, vaya para el hospital, y la mujer rechaza esa solicitud, rechaza esa recomendación. ¿Por qué? Porque ella dice, a mí allá me van a tocar, me van a tocar. Es decir, hay otra concepción en términos de conocer. Y me parece que esos son elementos que hay que empezar como a indagar, ¿no? Para poder construir ese tipo de relacionamientos. Y es allí donde es un pequeño elemento en términos de conflicto. Entonces por eso es muy interesante partir desde cómo se construye el cuerpo humano, de cómo se construye... Sí, nosotros hemos llegado allá con concepciones de la biomedicina, enfermedad, ¿no? Miremos desde la lingüística y miremos desde cómo, si ese término aparece, qué es lo que hay ahí, para tratar de mirar esos elementos que tienen que ver con la armonía, el bienestar, la salud, no sé. Tratar de explorar como esos campos semánticos. Porque si no, vamos desde luego con nuestro paradigma intentando mirar qué es lo que hay allá, qué es lo que se articula seguramente a nuestro paradigma. Que ahí es donde hemos caído o donde cuando uno realiza muchos trabajos volvemos otra vez. Queremos partir desde cómo se piensan las cosas en sus comunidades, pero cuando estamos empezando a hacer la textualización de esas realidades, empezamos a utilizar términos que nos meten sacadillas. Por ejemplo, el término de la vacunación, ¿no? El término de la vacunación, ya con la vacuna hay... Ya en todos los estratos hay resistencias. Inclusive en los mismos médicos hay resistencias. Y se tiene una concepción alrededor de que la vacuna en cierta medida, y por eso eso hay que mirarlo con cuidado porque pueden ser imaginarios, donde se dice que la vacuna es una cepa masiva que se le entrega al organismo con el propósito de que en la medida en que no tiene mucha intensidad el sistema inmune va encontrando respuestas, etcétera, etcétera. Entonces la gente dice, no, si eso es así, pues fortalezcamos el sistema inmune de otra manera. Porque de una u otra manera la vacuna puede en algún momento generar y potencializar una serie de situaciones en donde desarmonizan el organismo y que se evidencian cuando se le va a decir a la señora, es probable que el niño llore, es probable que el niño le dé diarrea, es probable que el niño le dé una fiebrecita, es probable que el niño se irrite. Ya, entonces aparecen ese tipo de elementos que son bien interesantes de analizar. Ese tema es muy valioso de analizar, porque no solamente, es decir, uno podría meter eso en un campo mucho más grande. ¿Qué pasa con la no adherencia a los tratamientos? ¿Qué es lo que sucede? Ese sería como el campo semántico gratisimo donde metería otro. Y creo que también, ¿cuáles son las concepciones de prevención? Porque desde un punto de vista de la biomedicina, las vacunas son medidas de prevención. Pero desde un punto de vista de las personas, de los grupos sociales, las medidas de prevención pueden ser otras, y en verdad que son otras. Que pasen por otros caminos que no necesariamente las vacunas. Pero ese tema es muy bonito, ese tema es muy bonito. Trabajar un poco desde cómo se construye. De acuerdo. Porque yo me imagino que la armonía y la salud se construyen dentro de esa visión del mundo. No puede ser dentro de la otra. Sí. Por eso estoy de acuerdo con lo que dice Jim. No puede haber sino articulación, colaboración, a partir de la definición de eso que tú planteabas, los límites y las posibilidades de los conocimientos y los alimentos. No, la cuestión del cuerpo es uno de los temas más importantes, yo pienso en este momento, en las contribuciones de nuestras etnografías. El grande problema cuando tú comienzas a intentar explicar todo esto para los profesionales de salud. Y de ahí. Porque es complicado. Es complicado. ¿Sabes cómo empecé yo? Que eso fue muy difícil. Es un ejercicio muy interesante. Cuando yo empecé hace mucho rato estos trabajos, me conseguí en el equipo de trabajo un lingüista. Y me dijeron en consciencia, si usted está aquí un lingüista. Y yo en ese tiempo me quedé como muy limitado. Dije, no, es que voy a trabajar en otra comunidad, que tiene otra lengua y todas las cosas. Resulta que era mucho más allá, mucho más allá. Es decir, a través de esa lengua se vincula, no solamente se mueve un pensamiento, sino que también se construye el pensamiento. Y ese era como el elemento interesante. Entonces, la primera pregunta que yo le hice, y bueno, teníamos médicos. Y la primera pregunta que yo me hice, y se le dice a los médicos es, ¿el cuerpo es universal, señores médicos? ¿El cuerpo es universal? Y entonces empezaron, empezaron a... Tuvimos la oportunidad que había un médico que era guayú y había estudiado medicina y pediatría. Y él me dijo, Hugo, yo creo que no. Yo creo que no. Y digo, y bueno, ¿y usted desde dónde saca la conclusión? Y me dice, es que yo como pediatra, a mí me dan un protocolo de medicación para determinado caso. Y yo he utilizado esos protocolos en organismos con las mismas edades, más o menos las mismas tallas, y no todos reacciones de la misma manera. En algunos tengo que quitar, y en otros tengo que poner. Y seguramente ahí, y empezamos todo el ejercicio. Todo el ejercicio. Y empezaron luego los otros médicos a decir, yo he tenido esta experiencia, yo he tenido esta. Cuando ya he mirado que procede de una etnia, o cuando procede de un estrato social, empezamos a dar nuestro... Y entonces por ahí fue que nos fuimos metiendo y eso nos ayudó bastante. Pero es bien difícil. Es bien difícil, porque nos han metido la idea de que precisamente, que es una ciencia entre comillas, para mí es una, con todo el respeto, es una tecnología que aplica a fuertes de muchas ciencias, y desde luego eso va ayudando, ¿no? Va ayudando. Además, pienso yo que, informando que la biomedicina es un saber de tantos saberes que hay en nuestra sociedad, porque es que abordamos las realidades desde diferentes perspectivas y son complementarias. Yo creo que en eso es que tenemos que tener un cuidado. Claudio, que lea más. Sí. Gracias. Yo, digamos que... No sé cómo ordenar el comentario y la pregunta, pero tiene que ver con lo que yo he percibido y ustedes me corregirán, por ejemplo, de cómo el campo de la antropología médica, se ha constituido en Colombia. Y creo que hay que citar dos cosas importantes, que es uno, como toda la crisis de la antropología en los años 90, que es muy importante. Y la otra, digamos, la fuerza que en algún momento tomó, pues, el trabajo de la antropología médica, lo que están aquí. Entonces, el involucramiento, todos, digamos, gente que viene de la salud, enfermeras, odontólogos muy importantes aquí, médicos y otros agentes de la salud, impulsionando en la antropología, ¿cierto? Y entonces esa crisis de la antropología clásica, como se le llama, como si fuera despectivamente. Sí. Y aquí, digamos, el ejercicio de gente que viene y hace contribuciones muy importantes desde la medicina, tomando las herramientas, o volviéndose a antropólogos, digamos. A mí me parece que lo que ha ocurrido es como, digamos, trabajos que vienen de Clayman, de Byron Wood, y, digamos, de la herencia, pero también, digamos, toda la importancia de Foucault y Gramsci, y qué sé yo, y esas tensiones, digamos, de transformación, el problema de la agencia, qué sé yo, pero me parece que, digamos, los trabajos de larga duración sobre los grupos indígenas perdieron mucha fuerza, y entonces como que la profundización del saber, digamos que las antropologías médicas existen, las trabajos de antropología médica están siendo construidas según un saber etnográfico muy débil, o, digamos, que pierden la vista sobre, por ejemplo, la importancia de la lingüística de la antropología, pero también en la historia. Sí. Porque si yo creo que, o sea, el problema del cuerpo y la discusión antropológica sobre el cuerpo, la discusión, digamos, de dónde provienen las nociones tan claves desde Occidente y cómo, quizás tienen que ser repensadas cuando nos aproximamos a otros grupos con otras, ¿cierto? Y entonces el cuerpo es lo primero que se tiene que poner en cuestión, entre comillas, digamos. Pero también siento que esa discusión que usted con el principio de enfermedad-salud, tiene que una pata más profunda y es que quizás la noción de salud también, hay que ponerla entre comillas, porque lo que yo veo de esas etnografías clásicas, de esas, digamos, de etnografías de larga duración con ese componente histórico fuerte, es que estamos hablando de comprensiones más allá de la salud que tiene que ver con comprensiones sobre la vitalidad, sobre emociones sobre la vitalidad y la fuerza, digamos, unas teorías sobre la fuerza y la vitalidad que lo que hacen son, digamos, entender lo, entre comillas, humano en relación con el perceptivismo y todas estas cosas, están hablando de eso, pero yo siento que eso no tiene como desarrollo teórico en la antropología que se ocupa, pues, de las tensiones con la salud pública y demás. Entonces, termina uno escuchando cosas como la espiritualidad o la medicina tradicional o lo sagrado o no sé qué, y eso pierde toda la profundización necesaria. Es decir, no hay una comprensión, digamos, porque creo que ahí en la enfermedad, digamos, es donde está, digamos, todo el proceso de violencia colonial, termina siendo entendido por esas tensiones tan profundas que se expresan en el mundo de la enfermedad. Ahí es donde uno puede entender la profundidad de cómo estas nociones capturan los procesos históricos en las comunidades, ¿cierto? Es una observación muy, muy importante. Yo también, la manera que yo entendí el campo de salud que yo estoy hablando con Oceana, fue básicamente vía idioma también, porque a pesar de que todos hablan español, no, no, era obvio en el inicio que no tenían como, no tenían como traducir conceptos centrales. Y hay una que yo estoy ahora trabajando un poco, que llama Dao, que es una substancia llamánica, pero es mucho alén del llamán. No es solo el llamán que trata de enfermedades, nombre que les usan para enfermedad, nombre que les usan para una secuencia de cores y identificaciones con la vida que está muriendo, porque para ellos está viviendo o está muriendo. Y el Dao, porque Wahoo es vivir y tú estás muriendo de un Rao, entonces es un concepto con muchos significados. Y lo interesante es que el idioma está siendo perdido. Entonces toda esta multivocalidad de un concepto central, que no es solo en Rao, pero realmente hace parte de un triaje, tres conceptos de vivir, de morir y el remedio también. Son cuatro conceptos que tienen una relación entre ellos, que captan. Yo no sé, me interesa mucho. ¿Qué está sucediendo ahora? Porque parece que un Rao viró brujo. Perdió todo que era relacionado con la noción de vitalidad. Y los chamares ahora en contacto y en diálogo y trabajando con la red chamánica, que pasa de los mestizos hasta los intelectuales aquí en Bogotá. Es muy interesante, pero desaparece totalmente este concepto de este tipo de vitalidad. Y claro, es sustituido de otro, pero no es igual. Es muy interesante su comentario. Yo estoy de acuerdo, pero tenemos... Con la religiosidad esa que usted denuncia ahí, ahí también se ve. Sí, sí. Porque nunca, digamos, la familia está por fuera de esa tensión de cristianismo y otras concepciones de vitalidad que se mezclan, pero una sobre otra. Es una dinámica mucho más fluida y uno de los dramas que nos ofrece es ver que es muy difícil en la relación con la biomedicina poner en el mismo estatus todos esos conocimientos. O sea, recibir que todas esas cosas que vienen de la religiosidad o que vienen de la magia o esos aspectos que son así mal llamados de diferentes formas, contienen tanta importancia y tanto saber, tienen tanta lógica como esos... Que son determinantes, son los determinantes de la experiencia. que realmente uno encuentra que siguen ahí latiendo, solamente con expulgar un poquito, esa cosa está muy bien. Esas nociones... ¿Alguien quiere realizar otro comentario? ¿Tú mencionaste que tomabas una noción de cultura muy cercana a Gertz, por los aspectos simbólicos que estabas teniendo en cuenta? Pues me parece que hay una reflexión muy poderosa respecto a cómo se articulan esas estructuras simbólicas en la construcción de la política pública. La construcción de la política pública tiene una lógica muy racional, muy causal, lineal, basada en costo de beneficio, racionalidad económica, hay un montón de conceptos que no dialogan fácilmente con el trabajo que uno hace con la comunidad y lo que la comunidad quiere. Sí. Entonces ahí aparece quizá con mucha fuerza esta noción de eficacia simbólica de Levi-Strauss y me surge una reflexión también de lo que menciona Claudia y entonces es cómo desde la antropología nos estamos aproximando quizá a relaciones que trasciendan mucho más allá del campo de lo etnográfico, donde por ejemplo la antropología biológica, otro tipo de aproximaciones a esa noción de la vitalidad, de la fuerza, también requieren comprensiones sobre cómo será esa eficacia simbólica en el mundo de lo simbólico respecto a la salud, a la enfermedad y entonces cómo se pueden construir mecanismos que dialoguen con la forma en cómo se construye la política pública. El agente decisor no sólo es un médico, es un economista, es un politólogo, son otro tipo de versiones del mundo pero además de un mundo que está articulado con la noción de estado, de democracia, de pluralidad, de diversidad. Entonces la discusión es muy bonita en términos de lo simbólico porque no es sólo comprender la noción local de salud, de enfermedad, de vitalidad, de fuerza, cómo emerja en esos grupos, sino también entonces es cómo esto dialoga con todo ese estado diverso, plural, democrático o como sea esa noción de estado y cómo entonces esas políticas públicas también tienen que ser influenciadas por este tipo de visiones. Y ahí entonces el reto que me parece grandote para la antropología médica o la discusión que se dé como tú lo planteabas, será médico, será como... Y nosotros cómo logramos poner a dialogar también con ese otro mundo simbólico que tiene esa eficacia de la pastilla que funciona, del fármaco que te funciona, del médico que te da 15 minutos y no sé qué para poder tener un sistema sostenible en términos económicos. Quizá eso no es lo que probablemente las comunidades estén buscando como mecanismos de respuesta a la salud y a la enfermedad, ni en la prevención, ni en la atención post-enfermedad. Pero ahí sí creo que hay un reto muy grande para la antropología, es esa traducción, esa misma lógica que el profesor menciona y es cómo entonces no traducimos en nuestras propias categorías, sino cómo generamos un sistema efectivo que haga, que permee, que genere una influencia y además cómo evidenciamos la eficacia simbólica. Es que quizá uno de los retos más grandes es estos sistemas de salud, estos sistemas de atención a la enfermedad en las comunidades, en los grupos étnicos, que sería como el extremo de esta ruta de la medicalización respecto a otras prácticas, pues cómo entonces nosotros podemos hacer caer en cuenta este sistema, que esas formas simbólicas tienen un sentido práctico, tienen un efecto, porque también está todo esto mediado por el peso de qué es lo que tiene valor. Cuando uno habla de un chamán es un man allá raro, haciendo unas vainas con hierbas ahí, y un médico es un señor serio, como una bata, estudió mil años. Entonces, ahí entonces es ese mecanismo de validación sobre lo simbólico, y entonces es que la pasta se le da y le quita el dolor de cabeza, y el rezo o lo que le haga ya al chamán y eso, pues a veces sí, a veces no, yo no le creo porque yo soy agnóstico o yo soy católico o soy... Entonces creo que hay algo muy interesante de lo que tú planteas también, y eso es el conocer y luego es como, uff, el reto que hay de transferencia ya en términos del diálogo casi que epistemológico entre sistemas que están creando formas de no solo comprensión, sino intervención. Yo lo que pienso es un poco, regresando un poco a su discusión de vitalidad, es que para mí cuando pienso eficacia y simbólica, que yo he trabajado bastante con esto, es que no puede traducir o entender eficacia de una manera que no siempre estadísticamente entiende eficacia, en un sentido de medicina baseada en evidencias. Yo pienso, no, es una manera interesante comprobar que lo simbólico tiene relaciones. pero fue ese en un sentido cuando yo pienso del cuerpo social, la reproducción del cuerpo social, de la reproducción sociobiológica, en una tentativa de pensar la diferencia, de la necesidad de facto de sobrevivencia, de varios otros aspectos de la experiencia del cuerpo y del cuerpo social, que yo pienso que lo que habla el Hugo no es solo el cuerpo así, físico, biológico, y el cuerpo así, físico, biológico, 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 y hay una distinción que hacen en inglés, y hay una discusión que existe en inglés, pero es muy difícil en portugués y español, que la diferencia entre heal y cure, porque tienen orígenes diferentes, heal es una restauración, una restauración que puede sentir un poco que un paciente puede ser healed, pero no curado, que hay muchas evidencias y siempre tiene la poema de alma fuerte, ¿no? Todos los incurables tienen cura cinco minutos antes de la muerte. Que yo pienso cuando yo... Y también hay otra cosa también, que las políticas públicas van en una perspectiva universalizante, ¿vale? Mismo que hagan una incorporación, como en el caso de la política de salud indígena en Brasil, de la atención diferenciada, de respeto, de sensibilidad a las prácticas. En Brasil tenemos una otra política, que es la política nacional de prácticas integrativas y complementarias al sistema único de salud. Y entonces, esta política ha dicho que en los centros de salud se puede practicar acupuntura, homeopatía, medicina tradicional chinesa, chino, pero en verdad, cuando se va a leer la política, ha dicho mucho claramente que son las prácticas que tienen evidencias científicas. Entonces, ¿no qué vale una política o más? Y de hecho, lo que ha sido aplicada por médicos, profesionales... Utilizar solamente las plantas que pueden tener evidencia que van a curar tal y tal enfermedad. Y entonces... Y ahí uno ve esa apropiación de una manera muy explícita, porque entonces si solamente un médico que hizo facultad de medicina puede aplicar la acupuntura, la medicina china... Pero además con un curso de seis meses. O sea, hace una especialización y él puede aplicar la medicina china, que es un error, porque son dos medicinas completamente... Entonces, porque es un negocio. Cuando uno va a las mesas, ¿quiénes están? Los representantes de las universidades que quieren el negocio. Pero ese es el problema de la medicina. O sea, ¿en qué momento entra el sistema económico a regular lo médico? O sea, es ahí donde yo creo que está grave el tema. Porque una de las preguntas que tengo, cuando tú hablas de interculturalidad, ¿de qué estamos hablando? Porque a mí no me queda claro. Inclusive, yo no soy ni médico, ni soy antropólogo, pero soy paciente y cuando yo quiero hablar no tengo voz. Entonces, ¿qué pasa ahí, Tim? ¿Se me explica? Sí, no, está claro. Por eso la cuestión de relaciones hierárquicas, en mi sentido, entendiendo la práctica médica como un sistema hierárquico. Y eso no es solo con el médico y el paciente, pero esto, yo, por lo menos en mi trabajo con enfermeros y todos los que trabajan en salud indigna, es generalizado en el sentido de quién tiene la voz o quién piensa que tiene la voz y la misión y todo, es el profesional de salud. Y es una cosa, es una cuestión que... Yo, yo de facto, me gusta mucho tener diálogo con los profesionales de salud, porque yo pienso que es la única manera que vamos a conseguir alguna cosa. Y esta cuestión de la hierarquía es una cosa que yo trabajo bastante con las personas de salud, porque es lo más complicado para tirar esta... Es mi misión para... Yo pienso, a veces, con buenas intenciones. Es mi misión para curar. ¿Qué voy a hacer? Porque no hacen que lo quiero. Pero es que, mira, por ejemplo, aquí en Colombia, el tema de los laboratorios es una cosa muy complicada. O sea, que al final del año inviten a los médicos comidas gratuitas porque usaron este año tanto mis medicamentos. Esas son cosas que... Y el tema de los laboratorios es un tema muy complicado porque es un negocio. Ellos están centralizando el tema de la salud. Y en Brasil, yo pienso que no es solo aquí... Yo pienso un poco más grave, no sé que tú vas a concordar, pero en Brasil hay programa de medicamentos y que las personas con ciertas doenzas, enfermedades, reciben gratis los medicamentos. Ahí comencé a pensar cuál es la relación de las industrias farmacéuticas y la política pública. Yo, yo, yo... Yo pienso que los medicamentos se centran en enseñar sobre los medicamentos que están sobre los laboratorios. O sea, ellos tenían un bademecum. Entonces, ahí es donde uno empieza a cuestionarse todo el tema de la salud. Inclusive, el otro día miraba en una discusión muy clara sobre el tema de las reformas en la salud. Lo que dicen detrás de eso, lo que están son las entidades financieras, las que están bloqueando todo. Sí. Entonces, ahí es donde uno se preocupa. Por ejemplo, a mí me interesa el tema del cáncer. El cáncer cuando emerge, en términos de tiempo, o sea, un mes, dos meses puede ser la vida de la persona. Aquí el sistema, para llegar a un especializado, perfectamente te puedes gastar seis meses, que es la vida de la persona. Entonces, ahí es donde uno entiende todo eso. Ahora, yo trabajo con las medicinas indígenas, particularmente con unas comunidades en Putumayo. y entonces cuando uno ve cómo poner a dialogar un conocimiento científico con un conocimiento que para nada es científico, pero es igual de valioso porque tiene la validación de toda su historia. O sea, ellos son, y ellos lo dicen, somos ancestrales. Las mismas plantas son las que les enseñan. Entonces, ahí en ese momento, por ejemplo, el tema de la planta sagrada del yaje, ellos dicen, el yaje no cura el cáncer, pero él me puede decir qué otras plantas son las que se pueden utilizar. Entonces, hay médicos que manejan más de cinco mil, seis mil plantas, porque hay plantas desde páramo hasta selva tienen ellos. ¿En qué momento? ¿Cómo las cruzan? ¿En qué...? Porque la misma que te cura es la misma que te enferma, si no lo utilizas bien. Entonces, ¿todo ese conocimiento dónde queda? ¿Queda perdido? Cuando uno ve las exploraciones, o el tipo, por ejemplo, en la Universidad Javeriana, lo que está trabajando son para el tema del cáncer, pues las plantas que popularmente están hablando que son las que curan el cáncer y esos son los inventos médicos que están saliendo. Entonces, yo no entiendo mucho de eso. O sea, es la legitimidad y la racionalidad. O sea, cuando hablamos de proceso de la validación, ¿de qué tipo de validación estamos hablando? O sea, la validación en términos de que es un resultado específico, porque en cada seis meses se da, o la validación que se da en términos de que muchas veces ni siquiera la enfermedad se da, porque estas medicinas son preventivas. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar, o es curativo o es preventivo. Si es preventivo, estamos tratando de que no lleguen a la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa con la medicina china? La medicina china son preventivas, entre otras cosas. Cuando uno lee los libros tradicionales, eso es una sabiduría. Eso es casi algo... Ellos mismos hablan de la relación directa con el cielo. Ya, porque esa es la relación tierra-ciera y detrás de eso todas las estructuras y los canales energéticos. Entonces, ahí es donde uno... Y detrás de eso, ¿quién hace las políticas públicas? ¿Quiénes son los que se reúnen a hacer las políticas públicas? Allá en el Poncha Mantén. Y aquí en Colombia, yo me reuní en las redes... No, la medicina indígena se trabaja aparte. O sea, de entrada ni siquiera tenemos ahí dentro del proceso. Entonces, ahí es donde uno queda como... Yo no tengo ningún... Yo estoy de acuerdo de todo lo que le dice, pero yo quiero... Lo que yo puedo pensar es que hay que cuidar mucho de pensar que el xamanismo es una analogía de la medicina técnica, biomedicina científica. Y yo pienso es... Yo tengo un poco de incómodo cuando las personas quieren defender esos saberes y defienden encima de su eficacia de curar, de cura, no de sanar, vamos a decir. Y este es un problema. Hay un otro que yo pienso en la cuestión de vitalidad, es mucho más interesante pensar. Ahora, hay muchas fuerzas, muchas fuerzas, que es colonización, es desarrollo, son las industrias médicas. Y son enfermedades también que son productos de todo este mundo donde vivimos. Ni pienso que cualquier, cualquier medicina en este momento. Cáncer es muy interesante porque el cáncer es un acúmulo de las poluciones, es un acúmulo. Yo pienso con mi edad, es casi fatal que iba a tener en algún momento porque las cosas que como y todo que estoy expuesto. Entonces, en ese sentido, ahora que hay pierda de conocimiento, hay pierda. Pero lo interesante en su solución, el chamán no es el experto, no era el experto. Hoy en día con las expectativas y todo eso, pero no era el especialista en plantas, fueron las mujeres. Porque la cosmología y el trabajo con plantas, el trabajo con los no humanos, no era solo especialización del chamán. Pero, pero mira, yo lo puedo decir, vuelvo y digo, no soy antropólogo, no soy médico, por eso me cuesta tanto este discurso. Pero sí soy paciente y puedo dar testimonio. Yo ya estaba con metástasis, o sea, yo tuve cáncer, metástasis. Le pedí a mi edad, yo era el director de la magia, le dije, déjame tres meses, yo me interné en la celda y cuando volví ya no terminé. No, no, yo no soy. Lo que quiero decir es, el chamán, o sea, en mi experiencia, el chamán que es distinto al trabajo de la mujer, el chamán viene casi desde el diente, lo escogen directamente. Entonces, ellos ya vienen con ese conocimiento y ellos desde ahí ya están tomando la planta, o sea, desde que están naciendo ese conocimiento. Entonces, hay una labor de las rutinas y hay un cierto tipo, pero ya el conocimiento profundo de la planta, el tema de estar tomando las plantas y ellos lo tienen desde que nacen. O sea, inclusive el miedo, por eso han abierto un poco el conocimiento, el miedo es porque ya en las propias comunidades no están tomando el remedio. No es solo saludos, o sea, eso implica unos elementos muy profundos y parte, digamos, la dinámica de mi experiencia. Mucha gente de cáncer ha muerto porque les da miedo salirse de la quimio, de la radio y ya saben que ya están para morirse y sin embargo, y si ellos quieren tomar la decisión, es la familia la que los bloquea, hay ciertas clínicas donde les exigen, usted va a tomar otro remedio, entonces firme aquí para no responsabilizarnos. Entonces, hay una cantidad de elementos que son coactivos, además porque vuelvo y digo, la voz del paciente dónde está, o sea, están decidiendo sobre la vida de uno, pero el que menos tiene opción es el mismo paciente, porque es un sistema que te involucra, y lo otro es, yo creo que hay que recuperar el conocimiento de las medicinas ancestrales, porque son muy valiosas. Yo allá en el Amazón, en el Putumayo, me he encontrado con laboratorios, me he encontrado con misiones médicas alemanas metidos allí, pero que no son capaces de después de reconocer de dónde viene parte del conocimiento que nos están estructurando. Entonces, esos son los elementos que yo considero que están mal, en áreas de, le rendimos pretensía a una, a la medicina que es la más reciente de todas las medicinas, y que de todos modos, o sea, cuando uno analiza, la más reciente es la medicina. Sí, es un proyecto político económico, en ese sentido, es muy complicado. Es un tema que estábamos como reflexionando en estos días, ¿no?, la autonomía del sujeto, ¿sí?, es decir, en qué medida yo soy autónomo, frente a la toma de decisiones, frente a mi vida y a mi ser, ¿no? Y el otro elemento que me permite lo que cuenta el amigo allí, es un poco, puede ser loco, pero me parece que es importante explorarlo, ¿no?, esa nueva corriente sobre la medicina evolutiva, ¿no?, que nos plantea cómo los seres humanos evolucionamos en un estado de cazadores-reconectores, en una situación de sedentarismo, y en una situación de gran movilidad, de no sedentarismo, y en una dieta como muy particular, y cómo lo que nosotros estamos viviendo de cien mil años acá ha sido más una involución, en donde estamos asumiendo una serie de consumos que no van en armonía con ese metabolismo propio del organismo. Y entonces, cuando uno va a las comunidades infiernas, uno dice, estamos más cerca de ese tiempo, estamos más cerca de ese estado natural, estamos más cerca de esa armonía, estamos más cerca de lo coherente en términos del proceso evolutivo y lo que se vive, y me parece que es detrás de lo que va uno, ¿no?, cuando uno sigue todavía muy inquieto y muy interesado en seguir profundizando en esos conocimientos, no para las comunidades, porque al fin y al cabo ellos ya la tienen, sino para, de pronto, hacer aportes al mundo de afuera. Me parece que ese llamado que tú haces es interesante, pero nosotros epistemológicamente sí tenemos que hacer reflexiones muy profundas, porque como se ha planteado la cosa, no nos permite llegar realmente a la esencia de lo que se está planteando en estos mundos y en estos saberes y conocimientos. Gracias, Claudia. Claudia también quiere, yo no sé si me salgo otra vez, me vuelvo al tema. No, digamos que yo tengo en este momento como mucha dificultad o mucha prensión contra conceptos que se han usado para tratar de comprender los conceptos, el mundo indígena y los conceptos de la salud, como los sagrados y demás, y quisiera, digamos, solamente tratar de involucrar una atención también con la noción de equilibrio, la, digamos, la traducción de la salud en relación con equilibrio, porque, digamos que yo trabajé en algo en el Orinoco y en el mundo arnino, y lo que uno se encuentra es que el mundo que nosotros encapsulamos como salud es un mundo antes que detención de equilibrio, yo creo que hay, hay que hacer, antes que equilibrio, detención de conflicto permanente. Es decir, es el mundo en donde uno encuentra en la relación la tensión entre todas estas entidades vivientes que no, que en donde los humanos pasan de ser humanos a los humanos, o sea, donde ninguna, donde los límites están todos, o sea, no hay, o sea, la curiosidad entre los mundos y entre las entidades vivientes es grandísima entre los muertos y los vivos, digamos que el docamo para, como una etnografía linda, los vavos, la noción de vavos ese que se va desafectando y termina estando, no muerto, sino en otro grado de afectación, que sea. Entonces, yo creo que la antropología ha hecho un aporte histórico de tratar de comprender la noción de brujería, y yo siento que para entender la salud hay que entender el mundo de la brujería, porque hoy, digamos, el mundo de la salud y la brujería son, están ahí, tocados por todas partes, y sobre todo en contextos de extrema violencia, como el nuestro, el que nos ha tocado, por todas las entidades vivientes. Entonces, el mundo, ese mundo no es para nada equilibrio, sino es precisamente el que denota y connota todas las tensiones de lo social y de las relaciones sociales más amplias de lo humano con esa otra cosa que no es para natural, natural para nada, sino un mundo de relaciones dinámicas entre todas las entidades vivientes, entre ontologías que no, que nos cuesta mucho el trabajo entender. O sea, un mundo metafísico que está vivo y que funciona, que está en el mundo, pero que nosotros apenas podemos entender. Ahora, los cristianos entienden esos mundos también, porque también los cristianos viven entre las ánimas meditas y demás, o sea, entre otras entidades vivientes, más allá que solamente los humanos que nacen y mueren y que se reproducen. Entonces, digamos que yo siento que hay, entender el chamamismo, además, tiene que pasar también por entender el mundo de las tensiones y de la historia de la violencia en América, o de la historia, ni siquiera América, de la violencia, el mundo de la salud es un mundo tocado por el mundo de la violencia. O sea, las comprensiones de lo vital tratan de comprender lo violento, las relaciones tensionantes en el mundo de vivientes entre ellos, las entidades vivientes de hoy. Ah, sí, sí, varios comentarios surgen, ¿no? Allá hay algunos abimaras en el norte de Chile y durante la década del 50, la década del 60, el Estado intentó controlar la alta mortalidad materno-infantil que existía a nivel del país. Y entonces, una de las cosas, una de las medidas fue prohibir las carteras, el trabajo de las carteras y fueron perseguidas por la policía en las comunidades mapuches, en el sur y en el norte también. Y las mujeres fueron obligadas a parir en los hospitales, ¿no? Pero con todo el cambio epistemológico ahí de los años 90 y la emergencia como un paradigma más pluricultural y tal, las cosas se han flexibilizado y parece que cuando hay sistemas de salud público y con un presupuesto importante, no solamente enfocado en lógica mercantile, es posible albergar experiencias interesantes, por ejemplo, ahora las parteras aymaras atienden a las pacientes dentro del hospital. Entonces, se encuentra como que al final de la historia hay una vuelta a valorizar ese conocimiento sin perder la racionalidad que tenía el hacer que las mujeres tuvieran los hijos en el hospital por seguridad. Entonces, el hospital ahí de la ciudad de Quique, en el norte de Chile, hay una sala que es de parto aymara y el control del embarazo lo lleva la partera de forma ambulatora y cuando la mujer va a parir, van y ocupan esa sala que está condicionada a la manera de la partera aymara. Entonces, puede participar el marido y hay donde llevar hierba y preparar aceite para hacer todo el tratamiento a la mujer. En ese momento, si hay alguna complicación, se atiende en el quirófano que está dos salas más allá. Entonces, hay flexibilidad y hay intancia. Yo estoy muy contento también. En Chile, ahora se está moviendo mucho el debate de la marihuana terapéutica y ahí entra la noción de autonomía, ¿no? De autonomía porque tú te encuentras con pacientes que no te buscan a ti porque tú les vas a contar cómo usar la marihuana porque ellos ya lo descubrieron y dejaron las pastillas de lado en ciertas patologías, ¿no? Tampoco es que sea una panacea, pero uno encuentra gente que se adapta mucho mejor a su condición de salud consumiendo marihuana que con las pastillas que le daba un buen psiquiatra o un neurólogo. Y ellos hacen ese cambio y después te van a ver a ti porque tú les puedes dar una receta que es un instrumento legal donde le indicas la marihuana y eso protege el consumo frente a la ley en Chile en este momento. Pero son ya pacientes empoderados que pasaron por el proceso de desmedicalizarse. Esto es algo que está emergiendo con fuerza en Chile y pienso que es mundial también, ¿no? Entonces, no hay que ver tampoco a los médicos como agentes todopoderosos de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Hay como un surgimiento de la autonomía y ahora los médicos, neurólogos y tal, que hace cinco o seis años todavía afirmaban o no criticaban y se quedaban en silencio cuando se publicitaba que la marihuana mataba neuronas, ahora están teniendo que aceptar y dar conferencias a ellos mismos para mostrar cómo la marihuana protege el sistema nervioso. La verdad, la ciencia no es una cosa monolítica, ni es una máquina que avanza por sobre la gente, sino que hay muchas ideas y venían. Y para terminar con la rosaida Maniwaje, una anciana que conocía allá en Bokoa, ella empezó con sus enfermedades cuando le mataron al marido, los padres militares, y ella abrazó el cuerpo mucho tiempo, ¿no? Y de ahí empezó con varios síntomas y en el hospital le detectaron diabetes, hipertensión, y le dieron un montón de pastillas que dan para esas enfermedades crónicas, pero ella por consejo de su hermano, que es Taita, lo que hizo fue tirar las pastillas a la basura, y lo que hizo con el Taita fue hablar con el marido muerto, y hicieron un acuerdo entre ellos de que él, el hermano, la iba a cuidar entonces, y ahí se tranquilo. Así que puede que haya una pérdida lingüística y de nociones y tal, pero de todas maneras hay otros sistemas de conocimiento y de corporalidad que están ahí y de alguna manera son completamente impermeables a la pretensión hegemónica, científica, también, ¿no?, por el lado de los indígenas. Como... eso, ¿no? Bueno, yo quería hacer un comentario pequeño, es que la política pública en Colombia la maneja la Escuela Superior de Administración Pública, es la única que es competente con la función pública, y lo digo porque yo acabo de terminar una especialización en alta dirección del Estado, y trabajamos mucho política pública, y entonces siempre que iba uno a hacer un trabajo tenía que ir a los textos de las Naciones Unidas, porque allá todo se maneja es como de las Naciones Unidas. Del 2003, todo de Naciones Unidas, lo de USAID, lo de... ¿qué va a traer? Todas las agencias que están adscritas a Naciones Unidas, entonces lo que diga Naciones Unidas se hace, pero solo lo maneja la Escuela Superior de Administración Pública. Entonces uno dice, pues chévere que uno hable, interactúe, pero uno no puede tomar determinaciones. Todo lo hace la función pública. Y le explico, yo tuve un problema porque yo trabajé mi ensayo de grado sobre el espectro electromagnético, sus enfermedades, y cuando llegaron me dijeron, señor, usted no, tiene que regirse al protocolo, pero maneja algo de derechos humanos, maneja algo de posconflictos, pero eso no. Entonces yo le puse ya a leer un documento del 10 de diciembre de 1948, cuando nacen las Naciones Unidas, y dije, ah bueno, tienen razón, entonces para qué voy allá a discutir. Ellos tienen razón, ustedes cambié el protocolo. Somos esclavos. Son muchas legales, políticas, que hay que asumir también como activistas, y ahí tienen mucha potencia los grupos de pacientes, los grupos de usuarios, o clasificados por ciertas patologías, pero que se asocian. Por ejemplo, allá en Chile están apareciendo clubes de cannabis, de usuarios de cannabis medicinal. Eso tiene mucha potencia porque son colectivos y están buscando soluciones legales. Se hace la marcha de cannabis, que son como 5.000 personas. Y aparecen abogados, y al final para los políticos se transforman en una necesidad de adaptarse también a lo que la gente está queriendo, ¿no? No todo está perdido. Vamos ver a los Estados Unidos donde estaban quedando más y más liberados con Marihuana. Parece que estaban seguros con el presidente que tiene mucho peso. que va para atrás, que va a regresar. De todas maneras, creo que en Colombia digamos que ha habido como una concepción de salud que no tiene que ver con los derechos comunitarios. Un desarrollo de esa nación dentro de los movimientos ciudadanos. Entonces, es muy difícil convocar, digamos que la convocación al derecho con la salud siempre proviene de experiencias individualizadas o más o menos colectivas, pero digamos es muy difícil. La educación está respaldada mucho más por un movimiento más amplio. La salud se entiende como un asunto privado, individual. Y colectivizar los reclamos por la salud es muy difícil. Entonces, los grupos de reclamos por la salud, eso viene de los grupos de pacientes del cáncer, pero siempre dicen que no hay una actividad en Colombia porque no tiene esa trayectoria de Brasil, digamos. Aquí, acá la salud no es un derecho, es un servicio. Y la gente, incluidos los médicos, que los agentes médicos creen que eso es así, digamos. No hay un derecho universal. No hay un derecho universal. Sí, se ha creado. Sí, se ha creado. ¿Usted sabe que hoy había un momento que los servicios en Colombia estaban mucho más democráticos, el acceso era mucho más, y los indígenas del Brasil fueron, cruzaron la frontera para hacer tratamiento en Colombia. Y hoy estamos con el opuesto. Los colombianos, indígenas colombianas están pasando para Brasil. Pero eso también puede terminar en cualquier momento. Bueno. Sí, no. Por ejemplo, hablando del canado, son plantas sagradas. Por eso digo que nuestro conocimiento lo estamos perdiendo, porque estigmatizaron el uso de ciertas plantas. Inclusive la misma coca es alimento para los indígenas. Entonces, hemos perdido por los estigmas, hemos perdido el conocimiento. Entonces, ahí es donde está el punto. Son plantas que son sagradas, milenarias, que las han trabajado, que en ciertos momentos se vuelven modas y ahí es también el otro problema. Que empiezan a tener cierto giro y usos que no son los adecuados, porque además no tienen el conocimiento detrás de eso. Y creo un poco, de acuerdo a lo que tú decías, Claudia, uno de los grandes problemas es que la colonia, o sea, la conquista que nos hicieron a nosotros, no fue una conquista intercultural, sino fue una conquista de arrasar con los conocimientos, o sea, imponer los conocimientos arrasando los que ya existían. Y hay que volver a esos conocimientos que eran los propios, los adecuados, o sea, los del territorio. Entonces, pienso que aquí no hubo una concesión de miremos a ver qué tienen para que aprendamos y hagamos una corteza, sino esto que viene es lo bueno y la religión tiene mucho que ver en eso. Y uno lo ve en las comunidades indígenas, inclusive, porque dicen brujería, pero en muchos de los actos indígenas en nuestros territorios, lo primero que está es el Cristo, inclusive el carnaval del perdón en el Putumayo. Quien da la bienvenida al carnaval del Putumayo es el cumbre del pueblo. Entonces, ese tipo de elementos son los que hay que empezar a revisar y a mirar. Cuando hablaron del caucanabis, del cannabis en la corte de ella, de una tarea, porque el caucanabis es una cooperativa que acaba de construir las comunidades indígenas de todo el día. Uno cuando pasaba por la noche entre Bogotá y Popayán y estaba bien despejado, uno veía abajo en el piso, en el suelo, un poco de luces, eso parecía un pesebre, impresionante. Entonces, ahorita en otro estamos en un trabajo de eso, es una caracterización en todo el día, porque muchas de las comunidades quieren trabajar con el cannabis, y se han juntado con unas, que eso es lo que me preocupa, con unas industrias canadienses. Esos son los que tienen los permisos. Sí, son los que tienen los permisos a raíz de todos estos procesos que hay acá, y con unas empresas canadienses. Y entonces, el asunto es que no toda la comunidad está pensando potencializar el cannabis, sino que hay otros que están teniendo potencializar la coca y otros elementos. Entonces, cuando uno se mete a mirar todas estas plantas medicinales, nos da la troceta que no hay sociedad en el mundo aislada de una planta que yo le llamo de conocimiento, de una planta maestra. Para mí no hay psicotrópicos, no hay psiquedélicos, no hay enteógenos, para mí no. Son plantas de conocimiento. Plantas que fueron interiorizadas por esas sociedades en un propósito, que yo le llamo de una sensopercepción mucho más aguda sobre la realidad, que es lo que les permite dimensionar el mundo en todos esos planos para los cuales nosotros somos biotes. Y por eso es bien interesante ese trabajo con las plantas. Y a mí me llamaba mucho la atención eso porque el tewala se mete en su mochila más de 150 plantas medicinales, y las envuelve en unas, en unas, cogen la, en la que viene el choclo, ya, o la que hacen los envueltos, haga de cuenta unos envueltos en miniatura donde están trituradas las plantitas. Y tiene 150 plantas. Y él, bajo el efecto del mambeo de la coca, va sacando la planta la que necesita. Y eso es un tema puramente de energía. Es decir, ¿qué me está marcando la planta? Es decir, la coca me va indicando lo que tú decías ahora. La coca, el yagén. Todos ellos me van indicando cuál es la que se requiere. Cuál es la sintomía energética. Cuál es la que me va a ayudar seguramente a provocar esa sintomía energética. Es una cosa bien interesante. Entonces, en esa medida, cuando uno mira la historia también del cannabis, uno se da cuenta a quién le aplicaron el cannabis. El cannabis lo diabolizaron, se lo metieron al comunismo. Eso es del comunismo. Y por ahí empezaron a macarrizar la plantita que tiene tantas propiedades que mis abuelas decían. Decían, la marihuanita con alcohol para los problemas románticos. ¿Se acuerdan? Pero además, perdón. Cuando uno analiza las medicinas ancestrales de la China, lo que pasa es que uno se imagina inmediatamente la China y la acupuntura. Ellos tienen un trabajo de plantas espectacular. La India. Nosotros hemos perdido ese encuentro con la tierra. Porque es que la tierra da... Por ejemplo, los indígenas dicen. La enfermedad no es individual, es colectiva. Y es cuando las energías se han descompensado. Y eso es lo que hay que equilibrar. Que a uno le dé cáncer y al otro le dé otro tipo de... Es porque los cuerpos reciben distinto. Pero lo que hay es... En los sistemas hay desequilibrios. Y eso es lo que ellos quieren, los que buscan equilibrar. Creo que eso es parte de lo que no hemos entendido en un tema de la salud. Porque el otro problema de las medicaciones es que esa pastilla que te tomas para el dolor de cabeza, mira a ver qué está haciendo en los riñones. Entonces, empezamos a mirar desequilibrios y desequilibrios y desequilibrios. Y obviamente, pues, pasando por el tema del alimento, ¿no? Entonces, la medicina china, por ejemplo, dice. El alimento no solo es el que comemos de la tierra. Es lo que respiramos. Es las emociones. Es la relación con lo superior. Entonces, ahí es cuando uno empieza a entender la salud en término humano, mucho más amplio, cuál es la razón y el sentido del ser humano en la tierra. Bueno, entonces... Bueno, quisiera, pero... Entonces, nos queda agradecerles a todos ustedes por haber participado. Realmente, conversadores fueron muy interesantes. Se apuntaron a varios temas muy importantes dentro del área. a la autonomía, a mí, muchas posibilidades de los saberes, acceso a la salud, la diversidad, de lo que sería ese concepto, su amplitud. Entonces, pues, realmente fue muy productivo. Les agradecemos mucho. Yo aprovecho para hacer la cuña publicitaria, porque la próxima semana estaremos en el Congreso de Antropología. Y ya pasamos mañana, ¿verdad? Quiero que le hiciera uno sobre plantas y otro el mismo horario sobre salud. Entonces, la profesora Jean, el profesor Rufo, Eliana, a varios de los que estamos aquí, vamos a estar en ese simposio que se va a realizar en el edificio 67, Salón 408 en la Universidad Javeriana. Para quien tenga interés, entonces, en seguir discutiendo estos temas. Ay, ahí sí, me perdí a memoria. El nombre es largo y... ¿Es un viejo? ¿Esto te acuerdo del nombre? ¿Es un hombre literario? ¿Es un hombre? Bueno, aquí también hay políticas públicas en comparación entre Brasil y Colombia, porque hace parte de la red que nos estamos tratando de circular mucho más el diálogo entre personas de América Latina que con el norte. Muchas gracias a todos.